y amigos y amigas ganadores y ganadoras triunfadores hoy otra vez les traigo otro contrato pero esta vez no me hagan bullying no es bolsonoro tron no es cierto mi querido amigo suscriptor me hizo reír sin querer me alegró el día y ahora le traemos un sexy tron este contrato se llama suissex punto me es igual parecido a tron ex sólo está cambiado el color los intereses es lo mismo que tron ex al 1% cada 24 horas y 0.41 siento si no los retiras te va aumentando cada rato ya y que más cada 0.1% te aumenta cada vez que llegue 250.000 tx ya ahora vamos a realizar la inversión ya saben ustedes que tienen que ir a esta parte del mundito en su billetera en esta parte circular luego tienen que dirigirse a esta parte y pegar el link una vez que la billetera haya enlazado con el contrato ustedes hacen la inversión pero mientras tanto les voy a mostrar aquí está en esta parte ustedes van a revisar en el tron scan del contrato este contrato está en negativo pero tiene ya 507 mil 937 ya de trx invertido más de 2 mil 533 participantes ha sido creado el 3 de octubre de 2020 vamos a revisar su contrato está verificado la mayoría son verificados ya vamos a ver sus transacciones hay poca inversión hay 1000 puros retiros de tiros de tiro o 2000 2000 2200 100 aquí están invirtiendo muy alto ya bueno vamos a ver ahora el balance en el balance ya tiene 3 días ya está empezando a curvear un poco vamos a invertir confirmamos confirmamos después de la contraseña y listo ya tenemos nuestra primera inversión estamos en 1.2 por ciento generando ganancias en este nuevo contrato así que nos vemos en un próximo día chau 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 ¡Gracias!